No me lo puedo creer, mami. O sea, que Mara tiene un móvil y es más pequeña que yo, y tú no me dejas tener móvil hasta que tenga 12 años. Esto es muy injusto. Bueno, bueno, bueno. Mirad, amiguitos. Lara se ha quedado dormidita en brazos de Noah. Noah, es que se te dan súper bien los bebés. Sí, mami. Me encanta cuidar de los bebés, la verdad. Tengo un don especial. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy están aquí Sara, Lara y Mara. Hola, Mara. ¿Qué tal estás? Pues súper contenta, porque tengo ya unas ganas horrorosas de empezar el cole. Sí, bueno, tú todavía vas a la parte de la escuela infantil, aunque a veces pueden ir a visitar a los mayores y estar junto a Noah y a Noe, pero otras veces separan a los más pequeños. Ay, yo no sé por qué me ponen con el grupo de pequeños, la verdad. Si soy ya súper mayor, no llevo ni pañal ni nada. ¿Por qué no me pasan con los mayores? Bueno, no tengas prisa, todo llega. Lo importante es que hoy vuestros papás os han dejado aquí. Sabéis que Lara, Mara y Sara son nuestras vecinas y viven justo en la puerta del lado y se han tenido que ir una semana de viaje, entonces las tres chiquitinas se están quedando con nosotros. Sí, mamá de Noah y Noe, mi mamá me ha dicho que te ha dejado todas las cosas nuevas para empezar el cole, para empezar la guardia, ¿a que sí? Pues sí, tu mami me ha dejado un montón de cosas. Todavía casi casi ni las he podido abrir, así es que las vamos a ir viendo todos juntos. Bueno, lo primero que me ha dejado vuestra mami es el uniforme de Superveilandia, de vuestra escuela infantil, que es exactamente igual al de Noah y Noe. Mirad qué bonito es. Yo creo que esta talla os va a quedar genial porque la del año pasado ya os vendrá pequeña. Así es que, a ver, a ver, que no despertemos a Lara y este para Mara. Vais a estar guapísimas las tres. Bien, por fin voy a llevar el mismo uniforme que Noe. Eh, amiga, vamos a ir iguales. ¡Qué guay, Mara! Así, así ya está, nos podremos intercambiar los uniformes. Bueno, no estoy segura de que os los podréis intercambiar porque tú llevas una tallita un poquito más grande que Mara. A ver, también os ha dejado vuestra mami los babis. Mirad, este me ha dicho que es aquí para Sara. Este de aquí es el mismo que es para Mara. Mirad, se abren enteros así por detrás, ¿veis? Y así se van a hacer, pues, clase de pintura de dedos, de manualidades o incluso a la hora de la comida se lo pueden poner. Y para la chiquitina, para Lara, hay este de aquí que está súper bien porque además tiene aquí como un bolsillito y si se le cae algo pues lo puede recoger. Y lo mismo, se lo puede poner tanto para cuando haga manualidades como para la hora de la comida. Este está genial, me encanta así con las frutitas. Vale, además vuestra mami me ha dejado vuestros tuppers. Yo creo que en algún sitio los llaman las loncheras, ¿verdad? Pues aquí tenemos este que está genial porque aquí dentro os podré poner fruta cortada o algún trocito de sándwich o incluso a veces alguna papillita porque ellas todavía a veces toman papilla y se cierra así súper hermético. Me encanta porque vuestra mami lo ha comprado en distintos colores. Me ha dicho que este era para ti, ¿verdad, Sara? Sí, me gusta mucho porque se parece un poco al rosa. Sí, es así como más rojito, yo creo. Este azulito que me parece que ha dicho que era para, 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 Lara. Y este así verde que está rugiendo para nuestra valiente Mara, ¿verdad, Mara? Sí, exacto. A mí me gusta este que tiene los dientes y la boca bien abierta. Muy bien. Y aquí está también otra cucharita por si la necesita. Genial, ya tenemos las loncheras preparadas. Vamos a ver, también me ha dicho vuestra mami que las dos más chiquitinas todavía llevan pañal. No, no, ¿eh? Mi mamá se ha equivocado. Vea, no lo llevo, ¿eh? Bueno, me ha dicho que tú únicamente lo necesitas para el momento de la siesta. ¿Eso sí, Sara? Ah, sí, eso se me olvidaba. Para la siesta sí que lo necesito. Que me duermo y pum, se me olvidaba. Vale. Entonces, me ha dejado aquí dos pañaleras, ¿vale? Porque Mara ya no lo necesita para que os meta a cada una un pañal. Bueno, me ha dicho que necesito meter un pañal para, así, para Sara. ¿Vale? Aquí lo metemos. Y para Mara me ha dicho que meta, no, perdón, para Lara me ha dicho que meta dos, ¿vale? Porque ella sí que lo usa todavía, pues en todos los momentos. Así, muy bien. Perfecto. Tenemos los pañales. Ah, también me ha dicho que le ponga esta cremita sobre todo a Lara, ¿vale? Que es la cremita del pañal. Sí, perfecto. Y creo que me ha dejado también unos polvitos de talco, aquí, también, solo para Lara. Así, muy bien. Y esto así para Sara. Perfecto. Después, me ha dicho que os prepare cada día a las dos más chiquitinas, que cuando se van a echar las siestas sí que se toman un biberón. Entonces tendremos que llevarles un biberón a cada una. Pero para Mara, solo su tazita especial del agua. ¿Verdad que sí, Mara? Eso, que yo ya soy súper mayor. Biberón, qué asco. Bueno, se hace nada, todavía lo tomabas. Vale, aquí tenemos tu botellita del agua. Genial. A ver, las profesoras siempre nos piden también que les llevemos a cada peque un cepillo de dientes para después de comer, con su pasta de dientes y un pequeño vasito. Así es que la mami de las trillizas me ha dejado una bolsita para cada una. Este de aquí, el azulito, ¿vale? Por aquí, que va para Lara. Este de aquí, vamos a ver. Este de aquí, que es el naranjita, es el de Sara. Perfecto. Muy bien. Este para Sara. Y este de aquí, así, de color más verde, que es súper bonito, es el de Mara, que lo lleva en esta bolsita transparente súper mona. Ahí tienes, Mara. Vale, después, la más chiquitina necesita su sonajero. Ese se lo voy a meter yo creo en la pañalera, que es chiquitito, no quiero que lo pierda. Ahí está, perfecto. Y después necesita también siempre un chupete de recambio, por si acaso se le pierde el suyo, que eso pasa un montón en las escuelitas infantiles. Después, cada una necesita su babero, este es el de Mara, muy bien. Sara y Lara, perfecto. Y después nos han dicho que pueden llevarse un juguete. Solo uno, su juguete favorito. ¡Qué menudo morro, mami! A nosotros no nos dejan llevar juguetes al cole, porque pueden llevar ellas juguetes. No, porque ellas todavía están en infantil, entonces pueden llevar solo una cosita. De hecho, yo creo que siempre la dejan en el casillero, pero es por si acaso tienen algo así como de mucho apego que necesitan, porque son más pequeñas. A ver, mira, por ejemplo, Lara se lleva siempre su pequeño dodo, ¿veis? Con esto ha dormido desde que era muy bebita y le encanta. Vamos a dejárselo ahí, súper bien. Sara le encanta este burrito, que es súper amoroso, este burrito verde. ¿A que sí, Sara? Sí, lo lleva a todas partes. Pues aquí está, el burrito de Sara. Y, Mara, cariño, tu mami no me ha dejado nada. Pues yo no lo encuentro. ¿Tú tienes algo por ahí? ¡Ja, ja! Pues claro que sí. Voy a por ello. Ahora mismo vuelvo. Yo me voy a llevar mi móvil. ¡La, la, 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 la! Voy a por mi móvil. No me lo puedo creer, mami. O sea, que Mara tiene un móvil y es más pequeña que yo, y tú no me dejas tener móvil hasta que tenga 12 años. Esto es muy injusto. La vida es súper injusta. ¡Ay, por qué soy tan desgraciada! ¡Ay, ay, ay! No creo yo que Mara tenga un móvil. No me puedo creer que sus papás le hayan comprado un móvil cuando es tan chiquitina. A ver qué es lo que trae. ¡Sí, sí! Vale, vale. Pues esta tarde quedamos. Ahora te mando un WhatsApp. Y sígueme en Instagram, ¿eh? Vale, hasta luego. ¡Hala, mami! Y encima tiene hasta cuenta de Instagram. Eso sí que no me lo puedo creer. ¡Madre mía, pero qué morro! A ver, a ver, a ver. ¿Qué me parece a mí que nos está gastando una broma? A ver, Mara, ¿puedo ver tu móvil? Eh, no. Es privado. Bueno, yo solo lo quiero ver. No, es privado. Anda, déjame ver solo alguna fotito. Bueno, vale. A ver, a ver. Ya sabía yo que nos estaba gastando una broma. Pero mira, no, eh. Si en realidad es para jugar con el agua. Mirad, mirad. Estos juegos me encantaban a mí de pequeña. ¿Veis las anillas, amigos? Hay que meterlas en estas dos pinchitos así rojos que hay. A ver. ¡Yupi! Acabo de meter dos. Bueno, o sea que te deja tu mami llevarte este juguete al cole, ¿seguro? Pues claro que sí, porque en realidad no es un móvil. Ah, bueno. Vale, vale, Mara. Pues nada. Aquí lo dejamos para meterlo ahora en las mochilas. A ver, que acabo de meter lo de Mara. ¡Ay, tu juguetito! Vale. Madre mía, chicos. Pensaba que no iba a entrar todo. Bueno, tienen tres bolsas diferentes. Porque como son trillitas y lo llevaran iguales ya sería un lío. Bastante difícil es distinguirlas. Esta de aquí es aquí la bolsa de Sara. Esta es la de Lara. Y esta de la tortuguita es la de Mara. Bueno, creo que no se me olvida nada. Sí, sí, sí que se te olvida. Se te olvida nuestras mochilas, las de mano. Bueno, las que tenemos que llevar nosotras, las pequeñitas. ¡Ay, es verdad, es verdad! A ver, a ver dónde me las dejó tu mamá. Aquí están. Mirad, esta de aquí es la de Lara, que la llevará con su chupetito. Por aquí tenemos la de Mara, que es preciosa. Me encanta esta Mara, es súper de mayor. Y por aquí tenemos, a ver, a ver... Ah, la de unicornios, que es la de Sara. Perfecto. Y aquí el único material que nos han pedido para el primer día de clase son unos bloques de plastelina, por aquí, de colores. Aquí pondremos el de Mara, Lara y... no, Sara y Lara. Ya, perfecto. Y algunos lápices de colores, así como para el primer día, aunque allí tendrán un montón de material. ¡Ay, lo tenemos todo para vuestro primer día de guardería! Amiguitos, si os ha gustado el vídeo, dadle like, que nos ponemos súper felices. Y no olvidéis de suscribiros al canal para ver nuestros vídeos los primeros. ¡Un besito, que os queremos un montonazo! ¡Chicos de Milandia!